El anhelo de México en una Copa del Mundo es verse en unos cuartos de final. Será Rusia 2018 el escenario en el que finalmente alcanzará esa instancia. La primera prueba para medir el potencial del tri se dará, ni más ni menos que contra Alemania, el último campeón. La historia en competiciones oficiales entre los dos seleccionados, a partir del Mundial de Argentina 1978, refleja un abrumador dominio alemán, cinco victorias en igual número de partidos. Lo que ocurra al abrir la actividad del Grupo F en el Estadio Luzniki de Moscú podría marcar el rumbo de la expedición mexicana. Durante los últimos meses, los dirigidos por Lu han dejado una estela de dudas. Primero vieron roto un invicto de 22 partidos al perder con Brasil en marzo y luego cayeron con Austria. No fue hasta la semana pasada cuando ganaron por primera vez por 2 a 1 a Arabia Saudí, aficionados de México en el partido ante Alemania, ya media de repente, México puede pescar en río revuelto y vencer a Alemania por primera vez. La última vez que ambas escuadras se midieron en un Mundial fue en los octavos de final de Francia 1998, cuando los mexicanos dejaron escapar una delantera y cayeron 2 a 1. Peviamente, Alemania eliminó al Tri en penales en México 1986 y lo apaleó 6 a 0 en 1978, los antecedentes más cercanos han sido en la Copa Confederaciones. En la edición del año pasado, los mexicanos sucumbieron 4 a 1 ante una juvenil Alemania en las semifinales. Jugadores de México durante el entrenamiento en la cancha, a salineaciones del partido Almenia-México, los jugadores salen a la cancha, 6 escucha el himno de Alemania, se escucha el himno de México, inicia el partido 1, primera llegada de México, chuch, y dispara pero la defensa manda a tiro de esquina, 2, remate después del tiro de esquina que es controlado por Neuer, 3, Alemania manda un aviso, Berner saca disparo apenas a un costado de la portería de Ochoa, 6, disparo de Hummels que sale sin fuerza, a las manos de Ochoa, 7, falta sobre Carlos Vela, tiro libre para México a las afueras del área, 8, Layun cobra el tiro libre por encima de la portería de Neuer, 10, disparo de Herrera que es detenido por Neuer, 11, llegada de Alemania, Kimmich manda a centro que termina en las manos de Ochoa, 12, mano de Toni Kroos, balón parado para México, 13, remate de Moreno que termina en las manos de Neuer, 15, centro de Kimmich, que Salcedo manda a tiro de esquina, tiro de esquina cobrado atrás con disparo que termina en las manos de Ochoa, 16, disparo de Toni Kroos que se va desviado de la portería de Ochoa, 17, Chicharito tuvo la primera oportunidad dentro del área pero no sacó el disparo, 19, disparo de Werner que termina en las manos de Ochoa, 20, falta en el medio campo sobre Herrera, balón parado para México, 21, disparo de Kroos que termina en las manos de Ochoa, 23, falta sobre Herrera en el medio campo, balón parado para México, 25, falta de Moreno sobre Kroos, balón parado para Alemania, 26, contragolpe de México que termina con disparo de Lajun por encima de la portería de Neuer, 28, falta en el medio campo sobre Herrera, balón parado para México, disparo de Lajun que termina en las manos de Neuer, 30, falta en el medio campo en favor de Alemania, 33, balón filtrado de vela para Lajun, que le queda apenas larga, 34, Guachaki Lozano entra por el costado derecho y manda el balón al fondo de la red, 36, falta en el medio campo en favor de Alemania, 37, falta sobre Kimmich, tiro libre peligroso para Alemania, 38, disparo que termina en el travesaño después de una desviada, de Ochoa, 40, tarjeta amarilla para Moreno de México por hacer tiempo, 41, centro de Boateng, que se va de largo, saque de meta para México, 42, centro de guardado que se va por la línea de fondo, saque de meta para Alemania, 44, disparo de Carlos Vela que se va apenas por un costado de la portería de Neuer, 45, tiempo cumplido, se agrega un minuto, 45-1, se termina el primer tiempo, México vence 1-0 a Alemania, inicia el segundo tiempo, 47, disparo de Platenhardt, que termina en las manos de Ochoa, 50, falta en el medio campo sobre Chicharito Hernández, balón para México, 52, disparo de Kimmich, que se va muy por encima de la portería de Ochoa, 54, disparo de Draxler que es desviado a tiro de esquina por Salcedo, 55, falta en el medio campo de Chachy sobre Kimmich, balón parado para Alemania, 56, disparo de guardado que se va por encima de la portería de Neuer, 57, fuera de lugar de Alemania, 58, cambio de México, sale Carlos Vela, entra Edson Álvarez, 60, cambio de Alemania, sale Sammy Kedira, entra Marzo Reus, 61, falta en el medio campo sobre Otsil, balón parado para Alemania, 64, centro de Boateng, que es rematado por Kimmich, balón apenas por encima de la portería de Ochoa, 65, cambio de México, sale Irvin, Chucky, Lozano, entra Raúl Jiménez, 66, disparo de Draxler que es desviado por la defensa que se va a tiro de esquina, centro que es rematado por Draxler y se va por encima de la portería de Ochoa, 67, tiro de esquina para Alemania por el lado derecho, 69, contragolpe de México que termina en falta de Chicharito, 70, disparo de Marco Reus que sale desviado de la portería de Ochoa, 73, cambio de México, sale Andrés Guardado, entra Rafael Márquez, 75, disparo de media distancia de Toni Kroos que se va por un lado de la portería de Ochoa, 76, disparo de Draxler que es desviado a tiro de esquina, 77, contragolpe de México que termina en disparo de la Jum por encima de la portería de Neuer, 78, cambio de Alemania, sale Marvin Platenhardt, entra Mario Gómez, 81, contragolpe de México que termina en disparo de la Jum por un costado de la portería, 82, falta sobre Herrera, tarjeta amarilla para Thomas Müller de Alemania, 83, disparo de Kroos que controla Ochoa en el fondo, 84, tarjeta amarilla para Mats Hummels por una entrada sobre Álvarez, 85, cambio de Alemania, sale Timo Werner, entra Julian Brandt, 87, perdona Alemania, Mario Gómez remata frente a la portería y manda el balón muy desviado de la portería de Ochoa, 88, disparo de Brandt que pega en el porte y se va afuera, 89, tarjeta amarilla para Héctor Herrera, 90, disparo de Brandt que termina en las manos de Ochoa, Se agregan 3 minutos, 91, pelota filtrada de Kroos que termina en las manos de Ochoa, 92, tiro de esquina para Alemania por el lado izquierdo, 93, se termina el partido, México hace la hombrada y vence 1 a 0 a Alemania en su debut en el Mundial de Rusia, En esta nota, Fútbol Mundial de Rusia 2018, Rusia 2018, Alemania Selección Mexicana